Para la honra y la honra del Señor. Pastor Santo, en las bodas del Cordero, en las bodas del Cordero, vamos a participar. Esta cena es tan gloriosa, en el cual somos convidados. Ya la mesa lista está, con el vino y con el pan. Tu maldito mes, esto es mi cuerpo, mandamiento que el Señor así estableció. Banquete espiritual que Cristo ha preparado. Lo consagrado es su apóstol, con la autoridad de Dios. Es el momento anhelado, por su pueblo muy amado. Es la fiesta más gloriosa, es la fiesta más gloriosa, que da vida y salvación. Esta cena es tan gloriosa, del cual somos convidados. Ya la mesa lista está, con el vino y con el pan. Toma y comer, esto es mi cuerpo, mandamiento que el Señor así estableció. Comunión y redención, al participar tendremos. Renovando nuestro pacto, con nuestro Redentor. Es la comunión perfecta, con el cuerpo de mi Cristo. En un Ronción perfecta, con nuestro Señor así táctico, con nuestra paz y salvación. Y a la mesa lista está, con el vino y con el pan. Toma y come, esto es mi cuerpo, mandamiento que el Señor. Así estableció, para la honra y la honra del Señor.